muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Tomb Raider el ángel de la oscuridad vamos a probar este juego en xbox series x con el emulador de play 2 porque este juego creo que salió en play 2 nada más no bueno yo por lo menos me lo compré en play 2 no sé si a lo mejor está en pc también no lo sé vale pero en play 2 sí o sí seguro el tema es que este Tomb Raider fue el último que hizo core vale como desarrolladora después pasó el testigo a Crystal Dynamics porque aunque no vendió mal realmente vendió unos dos millones y medio más o menos o así de copias el juego fue muy criticado por un sistema jugable muy arcaico y que no tenía nada que ver con los juegos de aquella época ya no en el sistema de control y demás estamos hablando porque a nivel de situaciones y escenarios y tal pues tampoco estaba tan mal realmente pero el control era era muy muy lastre era un lastre muy muy grande vamos a ponerlo mientras tanto y vamos a recordarlo un poquito este este Tomb Raider como he dicho a mí pero yo me lo he pasado una vez nada más en mi vida una sola vez y tampoco lo recuerdo tan 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 malo realmente no es verdad que sí tiene sus cosillas pero bueno también supongo que tendrá sus fans no también es verdad que aceleraron mucho el desarrollo del juego voy a ir quitando las escenas vale aceleraron el desarrollo del juego para que coincidiera con el lanzamiento de la película de Tomb Raider la cuna de la vida vale que era la de Angelina Jolie no la segunda bueno vamos a darle a este ángel de la oscuridad nueva partida empezamos en parís y luego las escenas las voy a quitar vale y luego íbamos recorriendo por diversos diversos sitios había zonas de sigilo y luego teníamos nueva mecánica nuevas habilidades para Lara una barra de resistencia que no todo el mundo le gustó eso la verdad la barra de resistencia para agarrarte a cornisas y demás cosas que no tenían los otros Tomb Raider y éste sí lo tenía pero bueno gráficamente más bueno pero debo encontrar una forma de salir vale aquí tenemos empújalos suavemente hacia arriba para andar y a fondo para correr ya sí era un poco raro vale para andar si tienes un poco vaya rottweiler la cámara es más o menos libre podemos moverla con el stick derecho yo estoy jugando con un mando de xbox vale así que vale pues el puto rottweiler espero que no se suelte cuidado el control es bastante malo vale tardo bastante en arrancar a ostia como he dicho el control es malo parece que ese cubo se puede escalar la escalaremos a modo de tutorial no para escalar el sí vale como todos los putos Tomb Raider camina hasta el final del cubo y pulsa el botón saltar claro antes teníamos un botón empuja hacia adelante el joystick analógico izquierdo para escalar sí claro antes teníamos un botón no en el que andábamos y no nos caíamos vale no tío esto qué mierda es ahora este botón es para una burteleta de mierda vale este es para saltar claro es que los controles estaban cambiados vale el control pues un poco rarillo ese hueco parece fácil para saltarlo camina hasta el borde y para y no te olvides de esto manteniendo pulsado el botón de andar evitarás caerte el botón de andar que es teniendo el joystick ahora el botón de saltar así un poquito muy arcaico no para la época en cuanto a por la escalera ponte delante de ella y empuja hacia adelante el joystick analógico izquierdo vale sí un segundo gráficamente tampoco vamos a ver tampoco fue una evolución tan grande porque ahora lo ves y dices vale hay un botiquín vale va a coger su puta madre me parece a mí venga vamos para arriba para bajarme empuja el joystick analógico izquierdo hacia la izquierda ahí estamos quizá pueda escalar por esa ventana camina hasta la ventana y ve hacia adelante tírale mientras estoy aquí echaré un vistazo para abrir los cajones y los armarios ponte delante de ellos y pulsa el botón acción muy bien lo haremos sale un icono y con eso podemos abrir los armarios y tal hay una mierda ahí no o si hay que hay oh 500 euros billete de 500 no no sé si en aquella época eran francos o eran euros ya estamos en Francia no tableta de chocolate por si tenemos poca vida a ver que hay por aquí como algo me señala como para abrir ah vale que hay en el suelo como monedas que la cámara es un poco horrorosa si quiero forzar esto voy a necesitar algún tipo de herramienta muy bien salgamos no podemos venga afuera gráficamente tampoco está tan mal bueno aquí en el emulador es que se ve bastante mejor de lo que el juego se vería en una play 2 vale porque está en hd y demás y le tengo puesto algún parche de pantalla y demás que hace que se vea mejor pero bueno mira dinerito fresco ahora pulsa adelante mientras pulsas el botón saltar a continuación pulsa el botón de acción en mitad del salto para agarrarte a la marquesina esto era como siempre uuuh he tenido un tirón ahí habéis visto la barra no de de aguante ve hasta la reja para y empuja hacia adelante es que cuando habla no puedo moverme sin problemas así venga ahí está tengo que parar eh ojo no puedes saltar directamente hemos perdido también la habilidad de dar la volteleta creo esa que nos ponía de espaldas pero bueno puedo pasar al otro lado mantén pulsado el botón de andar y pulsa el botón de salto para saltar ahí no para escalar por el desagüe ve hacia el y empuja hacia delante vamos para allá recuerda que al mantener pulsado el botón de andar no caerás de ninguna cornisa claro si 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 pero es que para este juego mantener el botón pulsado empuja hacia arriba y en diagonal en la dirección en la que quieres ir mira la no me dejes colgada tengo que llegar al tejado antes de que tenga que soltarme cago en su puta madre el tejado que está aquí abajo no ya ya hemos llegado al tejado no ahora que he recuperado las fuerzas puedo ir a pulso por la esquina que puta mierda esto tío de la de la agarre y es que va lentísima va más lenta que en los otros Tomb Raider venga tírale vamos por arriba lo hice no hay tiempo que perder tengo que entrar en el apartamento de Carvier muy bien vamos ahí podría haber algo útil tengo que encontrar la manera de abrir esas puertas vale si es una palanca aquí hay algo no si los tiquines la cámara pues tampoco es muy muy allá pero bueno he jugado cosas peores en mi vida he jugado cosas bastante peores ponme al lado de él y pulse y mantén pulsado el botón acción vale venga afuera así ya muévete barril no así no para el lado puedes moverlo para el lado o no o es para atrás vale vale para colgarte del borde del edificio ve hasta el borde y pulsa el botón acción vamos a verlo vuelve a pulsar el botón acción también puedes empujar hacia adelante para volver a subir perfecto wow y aquí tenemos la palanca que nos va a servir para bueno pues para abrir nada fuerte no así que vamos a subir no 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 pero vamos a ver la cámara bien no vamos a ver enganchate no ah vale que no hace falta que le de que se engancha sola venga sube la cámara es horrorosa eh y eso que podemos controlarla medianamente con el con el joystick lo que pasa es que hay zonas en las que no venga palanca perfecto ahora me siento más fuerte ahora se siente más fuerte ahora está a tope hostia hay algo algo hay la pistola oh tenemos una pistolita se siente más fuerte ahora no quiere decir que hemos tenido somos más fuertes vamos a ver si podemos hacer esto o por el contrario sube coño yo no me fío yo creo que no somos más fuertes eh somos una pedazo de basura a ver el tiempo que tarda bueno si es posible que si eh seamos más fuertes vale vamos a ponernos aquí a ver salta vamos para allá uff uff madre mía madre mía como va la cosa muy mal eh yo a la mitad del camino vamos vamos rápido rápido que se acaba llegamos llegamos al puto límite joder necesito moverme sin llamar la atención pulsa una vez rápidamente el botón de sigilo y a continuación utiliza el joystick analógico izquierdo para mover ha tenido un tirón incluso pero esto no es el botón de sigilo espérate este es del de vale este es para aquí este no es vale este no es cuál es el de sigilo este eh hay un tío ahí lo veis ¿no? el tío genial aquí está la llave podríamos hacerle algo al tío o eso ya era una fumada no vale no fuera fuera el sigilo ¿a qué botón le he dado? ay puta madre había un tío ahí lo habéis visto ¿no? su puta madre oh dios mío vaya ahí echada la barra de acero de adamantium edificio abandonado la verdad que no me acuerdo casi de nada del juego había un segundo personaje que podíamos utilizar para jugar y se llamaba curtis eso sí que me acuerdo el apellido ya no me acuerdo vale pero era curtis vale aquí tenemos a esto podemos moverlo espérate ven aquí ahí estamos cogonudo ¿para dónde vamos? aunque no hay nada vale vámonos por aquí hostia muy bien cojonudo van a abrir toda la puerta ¿para qué se le voy a poner el este? el tiempo que dura la escena ya me han pillado por ahí no pasarán ¿no? ¿no? esta puerta está cerrada necesitaré una llave no hay llave que valga esto vamos a pasar de un salto saltamos ¿no? sube venga una esta de aspirinas no, no para atrás le he dado para atrás ahí vamos coge más botiquines estoy dejándome trozos sin registrar ni nada porque por aquí por ejemplo no, mira hay otro botiquín vale vamos para arriba ¿qué hay que hacer aquí? no podemos subir ¿no? o no podemos enganchar no, mira la cámara es horrorosa chaval vale no coge eso vaya por dios no tiene fuerza pero podemos subirnos ¿no? no ¿o no? no, no me deja subirme ¿o qué? ah, sí, sí no, no es que hace cosas raras ¿habéis visto? ¿no? hace la animación de subirse ahora joder es que darle un toque muy, muy joder muy suave no, no voy a poder saltar allí evidentemente no, joder vale pues busquemos otra esta vale ahora me siento más ahora somos más fuertes son gilipolleces son gilipolleces son tonterías cartuchos de escopeta ojo que hay gente que le gusta mucho este juego yo conozco a un par de personas que lo disfrutaron mucho y yo sin ir más lejos me lo pasé no me lo pasé mal jugándolo vale quiero decir esto aquí hay humo nos baja la vida no sube ay dios mío la mierda de ahí vale vamos a ver ahora si podemos alcanzar eso vale sube joder ahí estamos ¿qué hay aquí? la salida ¿no? y una llave y hay otra llave más este juego tenía los puzzles jodidos en ese aspecto era bastante parecido a a Tomb Raider 3 ¿vale? porque Tomb Raider 3 no se nos olvide que es el Tomb Raider más jodido de la vamos de los clásicos digamos de los de la Play 1 básicamente aquí hay otra llave cógela esto es para salir afuera ¿no? que podíamos volver para atrás y abrir puertas ¿vale? con las llaves esas que hemos cogido y demás pero me da igual dejados de la zona industrial muy bien la borteleta vale sí que la tenía la borteleta lo que pasa es que cuando le damos para adelante sube directamente me da una borteleta para adelante una tirolina parece que ese cable podrá soportar mi vale me creía que era una tirolina joder no que teníamos esta mierda así no llego no llego no llego no llego vale vale ya sí ya he llegado hostia puta me están disparando cabrón hostia puta el medicopter vamos a ver la camarita salta no no ha saltado tío a lo mejor es que era obligatorio caer aquí la verdad que era una persecución sin emoción ninguna porque no me jodáis la persecución es emocionante cero aquí las taquillas nuestro se abre esos cargadores de la pistola ¿no? hay la munición infinita de mis pistolas como le echo de menos no sé yo si voy a llegar allí de un salto bueno vale podemos tirarnos allá abajo mira mejor el control está horrendo vamos a poder llegar allí de un salto parece demasiado si parecía vale pues por aquí ¿no? muy arcaico todo ¿no? muy animaciones muy muy primitivas ahí había algo para coger ¿no? porque me ha señalado como para no sé no tengo ni ah ahí ahí munición de pistola también que vosotros no estáis viendo lo que yo recojo ¿vale? porque eso sale arriba ¿no me deja abrirlo esto? no puto helicóptero con la luz de mierda por aquí no hay nada ¿no? no a lo mejor no sé iba a decir una gilipollada por ahí no puedo ir a no ser que haya un cerrojo o algo no por aquí no tampoco por aquí he venido aquí he cogido eso ah vale ah no no me pensaba otra cosa no he dicho nada digo a lo mejor por la tubería estoy mirando a ver esto es para moverlo vale ¿a dónde hay que subir con esto? a ver vale no sube es que es que está mal hecho estas zonas ¿vale? porque ¿no veis? hace la otra animación o hace esta o hace la otra vamos a ver no no quiero hacer eso amiga sube de una puta vez vamos para arriba claro ahora con el paso de los años te das cuenta que el juego pues tenía sus cosas ¿vale? que en su momento a lo mejor no las apreciabas pero ahora sí que las aprecias ¿no? y dices pues vaya vale estamos en el mismo puto sitio hemos subido arriba vale es que hemos venido por aquí joder ah ahora somos más más fuertes a lo mejor llegamos de un salto ¿no? puede ser no lo sé ahora sí ahora sí llega antes no pero ahora sí sube te hacen dar una rodea de mierda para para hacerte más fuerte tonterías venga tírale tírale aquí cualquier plataforma puede ser la muerte contra la pared ahí como debe ser luego teníamos una habilidad que era el salto largo y el salto corto cosa que no había en otros townriders básicamente pues porque no existía eso y no podíamos hacer saltitos cortos a ver espérate esto es un salto ¿no? abajo hay perro tírale no sé dónde estoy yendo la verdad vale estoy subiendo aquí a una azotea no tengo ni puta idea de nada corre corre no ahí no es vale hemos subido a la azotea y ¿qué? ah vale que era ahí directamente era ahí oh no dios mío helicóptero te ve ahí ese salto de 57 metros oh yeah bueno bueno solventado con éxito la situación las zonas de sigilo no estaban bien implementadas era muy muy arcaico todo el sistema de control del juego piso de Margot Cardier y bueno lo vamos a dejar aquí ¿vale? este pequeño gameplay recordando el ángel de la oscuridad lo recordaba mejor la verdad tengo que decirlo bueno voy a quitar la escena esa lo recordaba bastante mejor no puedo quitarlo esto ¿no? pues hago así y le doy aquí al menú del emulador así que bueno este ha sido Tomb Raider el ángel de la oscuridad como he dicho lo recordaba bastante mejor y luego se vuelve más todavía más jodido ¿vale? se vuelve más jodido en cuanto a puzzle ahora mismo hemos tenido una mierda de puzzle no ha habido ningún puzzle prácticamente pero luego se vuelve bastante enrevesado con ir y venir de muchos sitios muchas veces a ir a los mismos sitios para ver y darle a una palanca para ir a este otro sitio y tal y se vuelve bastante enrevesado pero oye si os gusta Tomb Raider os gusta la saga y os gustaron los de play 1 digamos los primeros los 5 primeros este yo creo que os puede gustar también ya lo digo que a mi no me pareció un juego tan malo a día de hoy pues bueno es que joder el control pues es muy tanque el control es muy tanque pero si hubiese tenido un control medianamente atractivo no estamos diciendo ya un super control sino más o menos como el Soul River Soul River de Crystal Dynamics que luego tomaron las riendas y hicieron el Legends o bueno con ese control yo creo que hubiese sido un juego bastante más disfrutable pero bueno aquí está un juego que gente que lo amará gente que lo odiará y gente que le dará igual seguramente así que bueno espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo un ratillo y nos vemos en el próximo video